Vamos, sopando, todo es un físico, o sea, la simulación de tal, escuchado, pero vamos, poseo, cuidado, si, poseo, porque no, porque no tienes que ir con las piernas, vale? Oiga, pues puede ser bueno, sacando, sacando el pierna, vale? Hombre, si saca con golpe, ya no, como hacemos aquí, como hacen con manos, vale? Claro, porque a mí no tienes mucho acto, si, si, ahora vamos a hacerlo con las manos, vale? Fuera, puera, одну, chao, puera! Pega si te vas, pega si te vas! Vas para arriba Las manos arriba siempre El bailarín como saca el brazo chaval El bailarín, pero pega boxeo, no pegues calle, cabrón El bailarín, salta ahí, salta ahí, 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 ahí ¿Ya? ¿Ya?